Ya me iban a poner una cosa que no iba, pero ya estoy yo aquí, me impuse y estoy aquí. Cada persona tiene muchas formas de determinar lo que es el éxito, pero todos debemos saber que el éxito es cuando tú llegas a feliz término, algo que tú deseas. Por ejemplo, si tu éxito, si tú quieres que el éxito sea que el día de hoy tú comiste saludable, vegetales, tres veces al día y tú lo hiciste, tú eres una persona exitosa porque hiciste algo que realmente te llenó. Entonces, en el mes de noviembre, aquí en la ciudad de Nueva York vamos a tener, no digo vamos porque yo me hago parte también, pero vamos a tener un taller muy, muy importante sobre todo para las personas que ahora están, que viene el final de año, que vienen y quieren hacer metas, que vienen y quieren hacer muchas cosas. Mírelo ahí. Vamos a tener ese taller que se llama Estrategias para una vida exitosa y como ustedes pueden ver ahí, estará Yanil de Estrella y estará ahí de Domínguez. ¿Y a quién tengo yo aquí en los estudios? A mi hermana y amiga Yanil de Estrella que viene a hablarnos de este maravilloso taller. ¿Cómo estás? Muchas gracias Indira, gracias por la invitación a producción, por siempre abrirnos la puerta en cada proyecto que tenemos y para los que no saben lo que es este proyecto de Secreto de un Futuro Mejor ha sido una comunidad bellísima que Dios me ha regalado después de yo descubrir mi propósito de vida. Y en esta comunidad nosotros ofrecemos a nuestra comunidad de mujeres latinas y hombres también talleres y conferencias tanto motivacionales como espirituales. En este caso vamos a tener a la doctora Ayde Domingo desde la República Dominicana donde vamos a tocar el tema Estrategias de una vida exitosa. Tenemos que tener claro que el éxito, como tú decías, es algo que tiene que ver con nuestras emociones y lo que queremos lograr. Ahora, yo defino la palabra éxito en dos palabras y es disciplina y actitud. Esas son mis dos palabras que yo defino a la palabra éxito. Entonces, en esta conferencia nosotros vamos a tocar estos puntos importantes que debemos aplicar en nuestro diario Vivir para nosotros tener una vida exitosa. Es impresionante saber que los japoneses ocupan el primer lugar en el mundo como las personas más exitosas, pero si nos ponemos a evaluar que nosotros los latinos también somos personas exitosas, pero no tenemos el éxito en primer lugar debido a que nos falta la disciplina. No tenemos disciplina. Hacemos las cosas en un orden así como mejor nos convenga, como decimos en República Dominicana. Entonces, si usted se considera una persona que le gusta lanzarse, que le gustan lanzar nuevos proyectos, es bueno que se den cita en esta charla para que junto con la doctora Ayde Domínguez nosotros podamos darles esas estrategias para que puedan tener una vida exitosa. Bueno, ¿sabes qué? Cuando dijiste eso de los japoneses, yo hace un buen tiempo, hace mucho, vi un... no era un documental, era como un cortometraje, un reportaje pequeño, donde hablaban de eso, de que era un japonés que estaba diciendo que mucha gente dice que en Japón se hace todo y que todos ellos son muy inteligentes y que realmente no es tanto la inteligencia, sino la disciplina y la constancia, que tal vez las personas latinas podemos ser más inteligentes y más creativas y tener mucho más ideas, pero el no tener la constancia y la disciplina... No la tenemos. Ahí nos cae, entonces, como dicen los mexicanos, el 20. Háblame un poco de Ayde Domínguez. ¿Quién es Ayde Domínguez? Para que la gente sepa quién va a estar ahí también contigo. Claro, claro que sí. Ayde Domínguez es una persona maravillosa que aprecio muchísimo. Ella es psicóloga, terapeuta, sexóloga también, y ella reside en Santiago, República Dominicana. Entonces, ya ella anteriormente ha estado con nosotros en las charlas anteriores, porque, como te digo, nosotros venimos trabajando ya durante este año ofreciendo varias charlas, que ha tenido una aceptación muy positiva. Doy siempre gracias a Dios por este proyecto, doy gracias a Dios por la oportunidad de contar con tantas personas maravillosas en este proyecto, incluyéndote a ti, que era una de nuestras conferencistas, que ha estado anteriormente en las charlas anteriores. Y de verdad que Ayde también forma parte de nuestro equipo y viene desde la República Dominicana a traernos esas herramientas para ponerla en práctica en nuestro diario. Yo conozco el trabajo de Ayde, he asistido a conferencias de Ayde también que ha hecho Janisla, necesitan ese empuje o esas herramientas para sentirse una persona completamente exitosa. Ahora que estamos en final de año, no es que solamente final de año, porque yo peleo mucho porque la gente empieza el lunes en enero. No, pero ahora final de año que la gente siempre está buscando como esas cosas positivas y esas cosas como para iniciar un año con buen pie, que vayan y se den cita. ¿Cuándo será la conferencia? ¿Conocerá la charla? ¿Costo? ¿Dónde comprar boleta? Todo, todo, todo. Sí, la charla será noviembre 8. Ahí estamos poniendo la información, noviembre 8. Si quieren, ahí también tenemos el teléfono 347-892-1276 para más información. También nos pueden seguir en las páginas de Instagram y Facebook, El Secreto de un Futuro Mejor. Ahí también pueden ir viendo todo lo que venimos trabajando, las conferencias anteriores, los eventos que hemos impartido. Así que nada, no pueden perderse. Será una gran oportunidad para poner esas herramientas en práctica y poder nosotros sentirnos plenamente que vivimos una vida de éxito. Porque no tan solo decir, oh, yo soy exitoso. Exitoso no se basa solamente en tener una buena profesión o una cuenta bancaria elevada. El éxito es más, como nosotros nos sentimos en lo que hacemos. Y la parte tuya en esta conferencia, porque yo veo que están las dos, pero ella me habla de Aidee, de Aidee, de Aidee. Pero tenemos una gran conferencista también aquí. Entonces, ¿cuál va a ser tu parte dentro de ella? Bueno, yo diría que estamos enfocándonos en el área motivacional. Pues Dios me ha dado muchas cosas a mí para yo poder transmitirle a otras mujeres motivándolas a que tengan una mejor calidad de vida positiva, que se levanten todos los días con un propósito, porque Dios nos llamó a nosotros y nos inculcó un propósito de vida para nosotros poder transmitirle a otras chicas y motivar a otras chicas. Entonces, ahí estaremos hablando un poquito de eso, muy fuera parte también de lo que es la disciplina y la actitud. Son dos puntos importantes que vamos a enfocar en esa charla. Y que son dos puntos que tú tienes muy claros. Porque señores, yo que conozco a esta jovencita que está sentada, ella es muy disciplinada y tiene muy buena actitud. Cuando todo sale bien. Amén. Y Anila, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ti mi reina, a ti a producción por todo. Estaremos ahí, como siempre, apoyándote y no solamente apoyándote en lo personal, sino también nutriéndonos de todo eso bueno que trae la conferencia. Amén. Así que el 9 de noviembre. El día 8 de noviembre. El día 8 de noviembre. Estaremos ahí. Así que lo espero. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regresar, y ustedes saben, seguiremos con todo el contenido del programa de hoy. Tendremos ya a Laina, que está por ahí preparándose con sus exclusivas. Es un diseñador dominicano que trae muchas noticias interesantes. Y también él hablando claro, que él está preparado, mi amor, como la Jaraburgo, lleno de papel este escritorio. Así que no se muevan de ahí. Gracias.